Hola, ¿cómo están? Hoy en el aula de música con Patricio Hernández quiero seguir complaciendo. Pues esta vez vamos a aprender el tema de Jessy Joy Dueles. Pues vamos a aprenderlo. Pues bien, los acordes que vamos a utilizar en esta canción son el Si menor, el Re mayor, el La mayor con el bajo en Do sostenido. También vamos a utilizar un Sol mayor. También vamos a utilizar un La mayor, un Mi menor, también un Fa sostenido menor. Bien, y esos creo que son todos los acordes que entran en esta canción. En la primera parte del ritmo tenemos unos bajos que lo vamos a hacer de esta manera. Hacemos unas tres veces más o menos. Ahí tocamos la quinta cuerda, así como está en Si menor. Tocamos la quinta cuerda y seguido con el índice subimos dos veces las primeras cuerdas. Después, así como está la sexta cuerda, después simplemente quitamos, sin quitar los dedos, solo quitamos el dedo de la cejilla y tocamos la quinta cuerda así como está y seguimos los mismos pasos. De nuevo, aplastamos y tocamos la quinta cuerda. De esta manera. Esa es la intro para los que desean hacer. En cuanto al ritmo, vamos a hacer un ritmo muy sencillo para que todos los puedan tocar. Más o menos va ahí. Este ritmo vamos a hacer durante toda la canción en la parte cantada. Pues bien, simplemente bajo, apago, subo con el índice, bajo con el pulgar, nuevamente con el índice, apago, poniendo la palma de la mano ahí, luego subo. Eso es todo el ritmo que se repite durante todo el tema. Bajo, apago, subo, bajo, subo, apago, subo. Este ritmo generalmente lo hacen con la púa o vitela, como quieran llamarlo, porque es en guitarra electroacústica más o menos. Pero aquí les estoy enseñando a hacer con los dedos de la mano. Pues bien. Pues esta canción es muy sencilla, nada más tienen que seguir los acordes y la voz. Pues vamos a ver con la voz de fondo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!